Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, estamos aquí con The Last of Us, justamente por donde habíamos dejado Que nos estamos enfrentando a las dos señores A ver, que nos hemos quedado sin balas Vale, y arriba no había uno Bueno, lo que vamos a hacer es venir por aquí Vale, ese sí, claro Ha hecho gracia él, va a sarder Y al final el cardida ha sido él A ver Al final ha sido él que le ha palmao Hostias, hostias, hostias Uy Ha tocado pero bien, eh, cabrón También le ha palmao ese, ¿no? No hay más Vale Vamos a cogerles las balas que se les hayan podido caer No tienen nada Joder, macho O sea Tendrán que tener varas o algo Aquí en esto Ha pegado dos disparacos Pero bien, eh Contra el pecho Lo curioso es que no hay nada más por aquí Que no hay nada Hemos venido por Por ahí Y a ver Vale Tenemos aquí Esto que era A ver Este no me acuerdo de esta pistola De esta sí Pero de la otra Qué curioso Por ahí no podemos ir Por ahí arriba Se puede escalar, eso Bueno Nosotros nos vamos ya Si aquí no hay nada que hacer Vamos Volvamos a los caballos Vale Y ahora podemos saltar Pues la valla se acabaría ahí Y vamos a buscar a Ellie Vale, gracias El rastro sigue por aquí Espero que no la hay Todo está tranquilo Sí, sí Ya lo he visto Ya lo he visto O si acaso Que no me fie ni un pelo Eli Aquí arriba Dios santo Vale, está ahí arriba Pero Aquí no hay nada interesante No, mira Vila Esto está lleno Balas Lleno Por cierto Si está lleno A ver Distanciamos Escucha Procedida de curación Vamos a subir otra vez esto Vale Y vamos Y vamos para arriba Y vamos para arriba ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, que no la veo Uy Aquí había esto Ah, vale Está ahí Esta puerta no Solo se preocupaban de esto Solo se preocupaban de esto De chicos De películas De conjuntar la camisa con la falda Es extraño Arriba Nos vamos Venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite Admite que querías librarte de mí Tommy Conoce esta zona Una mierda Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo Siento lo de tu hijo Pero tú no tienes ni idea de lo que es perder Todos a los que quería me han dejado o han muerto Todos Excepto tú Así que no digas que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos Veo dos entrando Ya hay más dentro Vale Yo voy por aquí No sé por qué No sé por qué Se me está yendo todo rato Cada un poco La imagen del vídeo Así que un segundo Que pause esto Y voy a ver si lo puedo arreglar Vale Parece que ya he arreglado Es que no sé por qué Falla La cable de capturadora Y se va a veces la imagen Y me está fastidando Como la escena que habéis visto antes Que Se ha cortado durante un momento Pues lo mismo Hay a veces que se me va la imagen Y bueno Si es cada mucho Pues tampoco es que me importe Pero que se me vaya en plan De que se me jodará Hasta la imagen del juego Eso ya molesta bastante Pues en este ataque Ahora nos matamos Hostias Machete Mejor que la vara es ¿No? Atrás Ah Vale Digo este Vale Este también ha palmado Hostias Casi me ve ese ¿Estás ahí? Vale Matamos a este también Ya no escucho nada más Si no están fuera Pues nada Todos muertos Despejado ¿Quieres ayuda? Yo puedo Venga 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 Ahí está Ahí está Vamos Lo he decidido. Universidad de Eastern Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio, decido. Parece un espejo gigante. Es fácil de ver. Cuida de esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. ¿Y si completas las 10 yardas, entonces vuelves al primer down? Primer down, eso. Oh, qué difícil. Es cuestión de jugar un par de veces. Tienes sentido. Muy bien, vamos. No sé si desmontar, la verdad. ¿Qué es lo que se ve? Vale. Ningún edificio se me parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde aquí. Por ahora voy a estar en el caballo. Si me he dejado alguna cosita, tampoco me importa mucho ahora mismo. Espera, Calus. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa ni otra vez. No es culpa ni otra vez. No me importa su nombre, Tomi. No. Calus. ¡Hora de trabajar! Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Pues ya tenemos todas las armas Así que Potencia A ver si encontramos otra Mejora de estas Nanai Y aquí hay más Vale Pues nada, vamos a mejorar lo que podamos y ya está Capacidad Perforación, no puedo Velocidad Dispersión Potencia, no puedo, capacidad de cargador Retroceso Cadencia de fuego Velocidad de carga A ver si conseguimos otro nivel De esto Y así al menos puedo subirme algo más Vamos por aquí a ver ¿Por aquí? No Había una zona de observación ¡Eso es buena señal! ¡Francoteadores! Pues vamos a echar otro vistazo por abajo La verdad es que nos estamos acercando ya al final, no nos queda mucho el juego ya Atrás Ha sido divertido Botellas Interesante por ahí Me quedaré con Callus Odio ese nombre ¿Cuánta gente crees que no haya ahí? Hablo de luciérnagas Hace falta un buen equipo para una operación así No estoy seguro Quédate con el caballo Sí, no quiero que se escape Vuelvo ahora Joder Vuela corredores Si hay 20.000 Parece que alguien ha improvisado un cierre A ver qué pone En serio Arriba No hay corriente A ver si devuelvo la energía Pues tengo que hacerlo lentamente Sin que se enteren Pues tengo que hacerlo lentamente sin que se enteren No hay No hay No hay No hay No hay ¡Vamos! 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 ¡Joder! Pero qué pasada de arma tío. ¡Pero qué pasada de arma! Ah, vale. Triángulo. Como siempre, me voy a toda la hostia. No voy a hacer que aparezca algo. Oye, estaba pensando... Me hubiese gustado ser... ¿En serio? ¿Sí? ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? ¿Qué te hubiese gustado allí? Ah, claro. Cuando era crío, quería ser... Cántate. Venga ya. Va, en serio. Cántame algo. Ah, no. Venga, que no me río. Va a ser que no. Yo he. Porfa. Vaya. ¿No solo son monos? Sí, un montón. Perdón. 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 ¡Ay, mira! ¡Luciérnagas! Vale, vamos a probar esa verga. Vuelvo ahora mismo. Esperaré aquí. Sí, es ahí. Lo han manipulado también. Allí hay un generador. La cosa es que por ahí no podemos ir. Pero por aquí sí. Vamos con mucho cuidado y ya está. Yo no me fío un pelo. No. lleno aquí hay un cajón con una nota ya hay un estudiante vale ¿cuánto tiempo habéis aguantado? ¿que hay algo? no mierda, esporas esporas con mucho cuidado y sobre todo ese me da que cuando abra esa puerta bueno damos un respiro chiquilla lo que hacer es empujar esto si si espera chiquilla vale no pues ya está pues sí como me parece que lo vamos a dar aquí porque ya llevamos media horita y así descansados un poco un placer y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima chau